Ninguna, ninguna, ninguna. De verdad lo he dicho antes que creo que para el Barcelona, para nuestro club, para el equipo, para todos, tener al mejor jugador de la historia del mundo en nuestro equipo y que siga aquí. Y además, siempre lo he dicho yo y también lo ha dicho Leo Messi muchas veces, que el deseo es retirarse aquí. Creo que es la mejor opción, la mejor decisión y creo que es bueno para todos, también para Leo Messi.